That's the love, it's the real, that's the love baby, yeah Si no siento tu presencia en mi, si no siento tus besos Importando lo que pase, yo aquí siempre estaré para ti Eres todo para mi, eres todo para mi Si no te tengo, si no te tengo, como puedo vivir Si no siento tu presencia en mi Si no te tengo, sin tus besos, podría morir No te tengo, sin tus besos, sin tus besos, podría morir Si no siento tu presencia en mi, si no siento tus besos Importando lo que pase, yo aquí siempre estaré para ti Eres todo para mi, eres todo para mi Si no te tengo, si no te tengo, como puedo vivir Si no siento tu presencia en mi, si no siento tu presencia en mi Si no siento tu presencia en mi, si no te tengo, sin tus besos, podría morir Si no te tengo, si no te tengo, sin tus besos, podría morir Si no te siento, si no siento tu presencia en mi, si no siento tus besos No importa lo que pase, no importa lo que pase, yo aquí siempre estaré para ti Eres todo para mi Si no te tengo, si no te siento, si no siento tu presencia en mi, si no te tengo, si no siento tu presencia en mi, si no te tengo, si no siento tus besos, podría morir Si no te tenía Si no te tengo, si no te salgo, si no te perso, podría morir Si no te tengo, si no te tengo, si no te opciones, si no te sientes, si tu besos Perdiste, si no siento tu presencia en mi, si no te siento, si no teAtuos Si no siento tu presencia, ni te ami, si no te lo peones, vi el ta'a Rel Choza Si no te va a comparir, si no teβas, por mi T Diana Si no te amo, si no te Cincinnati estaré para mi, si no te has visto, si no te teste, si no te amo, si no te vas a casicar le